Muy buenas y bienvenidos a un nuevo vídeo de Stardew Valley, yo soy Leye y hoy os doy la bienvenida a un nuevo episodio de Enseñando a mi Novia el día 3 en Stardew Valley Recordad que esta serie se hace en directo, tanto... bueno, ahora mismo solo se hace en Twitch porque subo los resúmenes aquí en YouTube Entonces si lo queréis ver en directo, pues seguidme en Twitter que está por aquí abajo y por aquí y Twitch estará ahí abajo en la descripción también, el link por si queréis ir y seguirme que no os va a costar nada y pues si estáis por ahí por el directo, pues nos lo pasamos, echamos unas risitas y interactuamos todos juntos Entonces, os digo, os doy la bienvenida, hago el saludo y todo eso porque como esto es en directo, pues no hay ni saludo, no hay nada, ¿vale? Entonces, os voy a hacer un pequeño resumen, bueno un pequeño, voy a intentar resumir las mejores partes pero es que también me mola que veáis y también me gusta a mí tenerlo ahí guardado como ella aprende a jugar, ¿no? como ella va aprendiendo a hacer cosillas y esas cosas Entonces, tampoco me gustaría quitarlo, resumirlo mucho Ya sé que los vídeos largos tienen menos aceptación que los vídeos cortos pero si os mola la serie, pues dejad un like y un comentario, siempre se agradece un montón y si compartís el canal y todo eso, se agradece también muchísimo y que nada, que lo voy a resumir lo máximo posible voy a poner siempre las mejores partes todo lo que sea, ir andando por el pueblo y todo eso, pues lo iré cortando las partes más graciosas, sí que os las dejaré, ¿vale? Entonces, lo dicho, si lo queréis ver en directo, que es lo que más gracia tiene lo que pasa es que a mí me gusta tenerlo guardado ya que en Twitch se borra y como a mí me gusta tenerlo guardado pues por eso subo los pequeños resúmenes que hago Nada, lo dicho, que si os gusta y todo eso si le dais un like, comentáis y lo compartís por ahí se agradece muchísimo, sé que soy muy pesado pero gracias a eso, pues el canal va creciendo poquito a poco y cada vez somos un poquito más grandes la comunidad que estamos creando que os lo agradezco de corazón así que lo dicho, muchas gracias y nos vemos en el vídeo y en el próximo vídeo barra directo Chao, chao Nada, que ahora viene el evento y podemos comprar fresas entonces eso nos va a dar mucho dinero y las fresas son muy rentables así que nos ahorramos ese dinero y ya tenemos para fresas vendemos esto y todo lo que nos vaya dando pues lo vamos vendiendo para comprar fresas así que vamos a ir aquí a la carpintería a ver si está trabajando Robin Ah, para arriba voy Sí Vale, entonces venimos al libro este y ahora sí podemos colocar las cosas, ¿vale? Esto debo a donde lo coloques lo colocas y se completa el lote Ahora que el lote se ha completado sale una pequeña cinemática Ajá Ve que se nos ha desbloqueado ese librito de ahí arriba se nos ha desbloqueado el librito de la pecera también La de la pecera es un poco meh porque aquí está pescando pero Pero aquí arriba hay otro, ¿no? Ahora hay otro diferente, míralo Si le das, ves lo que te pide Y eso es lo que tienes que traer 5 chiripías de oro 5 melones de oro 5 colapazos de oro y 5 maíces Ajá Si le das a otro pues te pide una cosa, ¿no? Te dice lo que quieres Igual que aquí en la pecera, ¿vale? Te pide los peces de temporada y listo, ¿vale? Venga Vamos a seguir por aquí Eso lo podemos seguir viendo aquí en el inventario Ajá ¿Te acuerdas cómo van los cofres, no? Sí Además yo le doy a botón este A ver, se botón ese ¿Y el congrejo te lo meto? Congrejo ahí, ahí hay congrejo Ah A dormir Buenas noches, perrito Bueno De aquí si ahí tú estás Nueve recetas de fabricación Anillos resistentes Fírete insecto Está llenando esto de patatas No, no Incorrecto Escaleras también 200, ¿na más? Apenas vamos a tener dinero Me he trozado la mina hoy Bueno, esos son los primeros niveles ¿No? Entonces ya no sé qué ves, eh Reina de la Salsa Eso sí que hay que verlo, ¿vale? El sofrito Ya sabes, joder Dos recetas que vemos son las mismas ¿Ah? Eso es frito Así Bye A mí no me hagan tiempo Pasar rápido aquí Ya son las nueve, ¡vamoo! Pues primero click Mira Tú le das aquí Te dice comprar Uy Eso es para mejorar la casa Eso no Y podéis comprar cosas básicas Para llevar recetas Que es importante Porque en un futuro Porque ahora mismo no Construir edificios Ajá Vale Y aquí tenemos las cosas de Alberca Cuatro animales de corral O sea, los pollos, patos Y conejos Aquí los establos El pozo El silo El molino La cabaña Estanque de pesca La cabaña es para almacenar cosas Vaya Ajá Estanque de pesca Cabañas de estas de multijugador Y cuando quieres demoler el edificio Aquí puedes o mover tus edificios O demoler Si le das a demoler Pues destruye el edificio Y por ejemplo Yo ahora quiero mover tu cabaña Pues la cojo Y la pongo aquí pegadita Y ya la tenemos ordenada Ajá Y así pues Con todos los edificios Ah bueno Este todavía no se puede mover Porque como no está construido No se puede mover Pero en un futuro Se lo podremos mover Y varias cosillas que Bueno Todos los edificios que vaya construyendo Se pueden mover después Vale Ahora mismo no podemos construir nada Porque tampoco No nos queremos gastar dinero Ya que queremos ahorrar Para las fresas Y después los animales ¿Vale? Vamos a tener animales pronto No No dan mucho dinero al principio Ajá Pero para que por ejemplo Uno se especialice en agricultura Y otro se especialice en lo de los animales ¿Vale? Eso que quiere decir Que después Por ejemplo Si yo vendo los productos agrícolas Pues me van a dar más dinero Ajá Si los vende tú Van a dar menos Pero dan dinero Y si tú estás especializada en animales Pues los productos animales Que tú vendas Darán más dinero Claro Bueno al final es un dinero común Un poco tonto Sí pero aprovechamos eso Y podemos coger dos Plus de dinero Dos de estos de Sí Como dos plus Por así decir Porque si yo estuviese jugando solo Tendría que decidir Entre Que especialidad cogeis Claro Entre Que quiero vender más Que voy a vender más Es decir Estás jugando conmigo por conveniencia Bueno Ah sí Cógete En directo Lo acabo de decir chicos Cógete la herramienta Anda Y empieza a trabajar Vamos a ver Te pasas todo Sin hacer nada Venga Coge la hacha Después de tu directo El divorcio Coge la hacha Y Y la entrada ¿No? No Ya está La azada no Porque la llevo yo Si veo a algunos gusanos Pues me lo dice Y voy yo Y lo Y nada Hoy está lloviendo Ah que bien Nos van a regar Podemos ir rápidamente A ver Ah mira Acepta la misión Leela ahora Espera Espera Yo voy recogiendo Tranquilo Vea tu pulzón Aquí Bueno sí Esa no es la misión Lee la otra carta Que te han enviado Afecta la misión ¿No? Sí Pero Leela He perdido mi hecha preferida Si la encuentras Por favor devuélveme Lo antes posible Me cuesta mucho trabajar Sin ella Ofrezco 250 No sé qué De recompensa A quien aguante 250 monedas Me voy a buscarla Te voy a enseñar Dónde está Ah que tengo otra Me están petando un botón Quería disculparme En probabilidad Sobre la vieja cabaña De tu abuelo Cuando nos conocimos Es una casita preciosa Pero es posible Que algún día Necesites más espacio En eso te puedo ayudar Si me traes los materiales Y pagas una cuota Puedo ampliar tu casa Sigue la página siguiente La primera expansión Que te ofrezco Incluye una cocina ¿Oh? Una cocina Podrás preparar Toda la receta Que has aprendido En cualquier caso Espero que te sientas Como en casa En estadual En tu carpintera Robin Pero Esto está mi casa Esta chica Si Bueno Después vamos mejorando La mina No pasa nada Vente Vamos a ir A encontrar su hacha Vamos Se la damos Y vamos a la mina Y así ganamos Un poco más de dinero Lo bueno es que ahora Conseguimos ser doble Pero es que creo Que el precio Es la mitad Nos da la mitad De recompensa Cuando somos Varios jugadores Ajá Claro Porque si no Sería demasiado Si por ejemplo Creo que Individual Te dan 500 Me de 250 Entonces No sé Sería un poco Yo recojo Mira ahí está la chapa Que fácil Que fascinado Porque yo me lo sé Si tú tienes que buscar el hacha Yo recojo todo Como estás viendo No, ya por ahí No puedes bajar Y aquella zona de ahí Está muy sucia Si Eso en un futuro Se han imperado Pero Que hace varias cosillas ¿Tiene lazada? No Vámonos por la mina Vamos a casa de Romy Sortamos esto No, vamos para la mina Los días de lluvia Hay que aprovecharlo Porque tenemos toda la energía Y deberíamos de aprovecharlo En la mina Ahora mismo Que es lo más rentable Le voy a quitar eso Hay muchísimo ruido Vale Pero ahora Tienes que Hablar con ella Y ya está Has encontrado mi hacha Y ya está Vale Y ahora vas a la recompensa Te darás el dinero Es fácil Vale Ahora vas a Abres el inventario No A esto El diario El hacha perdido Y recoges el dinero Te vas a dar dinero Te vas a dar dinero Me gustaría jugar Yo la tengo muy bajita Me gustaría jugar Hasta conseguir Las fresas La verdad El día 13 ¿Ahora? Sí ¿En qué día estamos? 11 Bueno Vamos a dormir Ya va a ser 12 Tú Estás enganchado Vale Tenemos dos minerales Oye ¿Y qué hago con esa piedra? Esto que Esto es al rojo ¿Al rojo? Sí Al rojo Es que es la primera Que tenemos Por eso nos ha asustado ¿Omni ojet? Omni geoda Ah Omni geoda Perdón Omni geodas ¿Qué? ¿Qué? No te rías de mí ¿Omni geoda? Pues verá ¿Cómo te equivocas tú? Bueno Mira todo lo que hemos desbloqueado Bueno Yo por lo menos Agricultura Mira la mayonesera La mayonesera es para conseguir Los huevos de los pollos La metemos ahí Y nos da mayonesa La mayonesa al principio Da mucho dinero Bueno cualquier cosa Al principio Da mucho dinero Así que con cualquier cosa Que vendamos Nos va a venir de luz Lipesco Lipesco ¿Qué tal? Tú juegas Estardew Valley También Yo estoy retomando Viejos Tiempos Con mi novio Que está enganchado Bueno Viejos Tiempos Bueno Jugué dos veces O tres Vaya Sí Total No ha visto la tele ¿No? No hay nada Ah Voy a regar Voy a mirar el buzón Lo mismo tengo una carta de amor El festival del huevo Eso Ahí es donde tenemos que ir Mañana Anda Qué gracioso Ah Y vamos a competir Entre nosotros dos ¿En qué? En el festival de huevo En recoger huevos ¿O te vas a cagar? Bueno No te vas a cagar Porque yo no sé Como funcionan muy bien Los botones Pero si no Te cagarís No, solo tienes que ir corriendo Y recogiendo huevos Ah, pues entonces te va a cagar Lo que pasa que yo me sé el circuito Eso ya lo he regado yo todo Tú vas un poco con Una tienda Que solo viene los viernes ¿Te robas? No Los viernes y los domingos ¿Vale? Solo se pone los viernes y los domingos Es como un mercadillo Y Eso Te trae cosas súper importantes Y que puedes conseguir Y avanzar mucho en el juego Algunas veces Otras veces trae basura Esta Mira por ejemplo Te trae tulipán Que te hace falta Para el centro cívico Te trae atún blanco Te trae zanahores Bueno Perca Que también te hace falta El lúpulo También te hace falta Es una parte Amapola Todo esto ¿Vale? Y después Te trae esto Oh Sabía que me iba a gustar Hombre pero es que Eso es lo primero que tienes que haber comprado Mira todo el dinero que tenemos Da igual pero esta es la receta Después para hacer el anillo Necesitamos cinco lingotes de iridio Y una esquina primática O sea eso es Pero estamos haciéndolo en el horno No pero el lingote de iridio Es un mineral que se consigue En otro lado Para yo comprar eso Ahora mismo no se puede hacer De todas formas No se puede hacer No se puede hacer ¿Y a mi que nos da? Pero hasta que no se puede hacer ¿Para qué lo vas a comprar? Es mejor invertir ese dinero En otra cosa ¿No? No porque si se agota ¿Qué se va a agotar mujer? Que viene todos los viernes Todos los sábados No se hubiese jugado Tú la sembrarías Sí La puedes La puedes sembrar Pero es que lo que te da No merece la pena Estás regando Gastándote la energía Y el tiempo En regar esas cosas Que después No vale la pena No te da la pena el dinero ¡Ay madre mía! Prefiere Es mejor ahorrarte ese tiempo Y esa energía Y hacer otras cositas Ajá Vale Hoy a las nueve Tenemos el evento ¿Vale? ¡Ostras! Seguro mañana chaval Siempre no levanto mañana ¡Qué dolor más grande! Vamos al evento Vale Antes de empezar el evento Vamos a comprar las fresitas ¿Tú ves todo nuestro dinero? No No lo gastaste todo en fresa ¿No? ¿Cómo que no? ¡Ay! ¡Flamenco de jardín! Eso que es para decorar ¡Oh! ¿Qué haces? ¿Por qué compra todo de fresa? Todo Hay que invertirlo todo El año que viene Te compramos la tienda entera Si quieres Porque nos sobrará el dinero Pero ahora mismo Todo de fresa Porque hay que invertir No estoy casando contigo Y quiero divertir Mira Aquí te puedo hacer la foto Así que ¡Oh! ¡Qué gracioso! Quítate, quítate Yo estoy colocado perfecto Ahora Estaba colocado perfecto antes Sí, esa verdad Haz una foto Hazme una foto ¡Foto! Parece el de este de Plaza Mayor Que hay para poner la cara Sí, es verdad ¡Qué gracioso! ¡Ay! Un hombre con silla de rueda Que lásima Pobrecito El abuelillo Bueno Ya me he hecho la foto ¡Hola! Bueno, aquí están Todos los integrantes del pueblo Y vamos a hacer el evento Que es hablando con el alcalde 20 Mira ¿Crees que todos están listos Para la búsqueda de los huevos? Sí, empecemos ¿Estabas listo? Bueno Te lo explico, te lo explico rápido ¿Yo qué hago? Corro por todos los buscando huevos Por aquí Están todos los huevos, ¿vale? Hay que bajar Y por ahí van a haber un montón de huevos ¿Para abajo? ¿Para abajo? O para la derecha O para la derecha A partir de Para allá no vayas, ¿vale? Vale Por esta zona no vayas Tú veis Por aquí Casa para abajo Y todo eso, ¿vale? Bueno Los huevos se verán, ¿no? Sí, sí, se ven Son huevos de pascua De estos de colores Son chiquititos Pero se ven Vale Están preparados Venga, chicos Tienes que hacer la búsqueda A correr Estoy yendo súper lejos, ¿no? ¿Qué te pasa? No, mira Hay huevos Hay huevos para ti Ay, que no puede pasar ¡Qué mierda! Claro Es que no te sabes Es por aquí Se entra por ahí ¡No, no, quite! Te los quito, te los quito Coger de arriba Andá Estamos muy lentos Ay, que una niña Cari, tío Es que tú corres muy rápido ¿Yo por qué corro tan lento? Corremos igual Sí, claro Solo que yo sé Donde están los huevos Tú, ¿no? Claro Tú eres muy tramposo ¡Tramposo! Ay, aquí viene Tío, que lleva muchos huevos Tío, que lleva muchos huevos Es que eres un tramposo Tío Bueno, en multijugador Es más difícil Pues claro Tú me los quita a mí Y creo que habrá ganado A alguien del pueblo Un NPC Ojalá no haya ganado Tú, hombre Creo que ha ganado A Miguel Guau, mira cuántos huevos Si consiguiera Que los jóvenes Recogierais la basura Con tanto afán Tendríamos el pueblo Más limpio De este lado del mar De Gema Normal Ni tanto, hijo Y ahora el ganado De la búsqueda de huevos Es Dale a la X Legend ¿En serio? Normal Haciendo trampas Chicos, por favor Sombrero de paja Chicos, escuchadme Es que es un tramposo Yo te regalo el sombrero ¿Tú quieres llevar Un sombrerito de paja? Ah, pues estaría gracioso La verdad Bueno, por lo menos Es tramposo Pero buena gente Sí, buena gente Hombre, por favor Es que si te sabe El circuito No me digas Que no es ventaja Hombre, hombre Sé dónde están los huevos Hombre, pues todo Es más huevo Que yo seguro Y también sé Por dónde moverse Toma Yo, mi hija Pone el sombrero ¿Lo has cogido? Sí Mira, ahora Vete al inventario Vete al inventario Espera Esto no es ¿Aquí? Sí Uy, qué gracioso Me estoy poniendo De todas las cosas Que existan en este mundo Y tú lo tienes que poner En esta pasita Por favor Parezco Tadeo John Te voy a esperar Nena, necesito regar esto Tráete tu regadera Un momentito Que estoy ¿Qué? ¿Qué? Quería de ti Por hacerlo rápido ¿Ha roto? No, no, no ¿Y qué quieres regar? Que no te pire Por las manchitas rojas ¿No lo ves? Bueno, yo la riego Ya, mira No sé si voy a tener energía Pero no creo Esa forma Vale Pues A ver Un segundo Voy a buscarle Uy, uy, uy Es que son las 11 de la noche Esto ya para nosotros Es later, later Sí, la verdad Es que es Aquí hay bichos ¡Hey, bichos! Esos no son bichos Son flores Wow Otra Compra de más ¿Qué hago? ¿Estás los árboles? No, no, no Vete a dormir Hasta luego Vale Ya está He puesto los que se podían poner Aquí Esto lo soltamos Y ya mañana Conceré las herramientas Y vamos a dejar Directillo por aquí, ¿no? Correcto Buenas noches, perrito Mira, hemos Bueno, he desbloqueado Las resineras ¡Honda! De recolección O sea, tú también Tienes que recolectar 360 ¡Me he recolectado Tortazo, Juan! Bueno No voy a dejarla aquí, ¿no? Sí Pero vamos a ver Mira Para probar Uy, yo voy poco moderna Mira, mira, mira Con mis pendientes Mira, han salido la judía ¡Honda! Bueno Aquí alguien No ha regalado esta judía Algún día ¿Quién habrá sido? ¡Chicos! ¿A quién apostáis? Que se ha saltado un hueco regando Ya Ya, la verdad Bueno Ya está Vamos a dejar por aquí Estamos en el domingo Día 14 De primavera De primer año Y poquito a poco Te vas conociendo ya el pueblo ¿No? Sí, bueno Se hace lo que se puede Más o menos Claro, y tú sabes que mi orientación es menos 8 Entonces Pero tienes un mapa maravilloso Y una lista de De buena gente La gente y Adobe Sí, sí No te digo que no Pero Bueno Poco a poco Lo dejamos Bueno chicos Muchas gracias por vernos Nos vemos en el próximo vídeo Chao Quince